¡Qué bueno volver a vernos! Punta del Este se prepara para la temporada con PuntaFest 2021. Denis Elías, Luana, El Reja y el gran final con Chacho Ramos. Sábado 13 de noviembre, desde el mediodía hasta que ardan las velas. Parada 1 de la Manza. Organiza Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Maldonado, construyendo futuro.